Yo después la recojo. ¿Dónde la cargó? Ahí en la de esta la puedes echar. ¿Quién fue Gloria Lara? ¿Quién fue Gloria Lara? ¿Gloria Lara? Esa la secuestraron y la mataron. Era la hija de un ministro. De la ministra de cultura, Gloria Lara. Comienzan a mirar y después ya hacen preguntas. Aunque ya que hay dos personas que vinieron y que vienen de contar la historia. Porque se debe hacer eso. Que es el hombre que debe saber algunas de las cosas. Aunque para él este espacio es nuevo. Sí, este es nuevo. Pero la idea es que cuando viene ya dos veces o tres veces. Entonces le cuentan la historia a la gente. Y yo ayudo a reforzarla. Gloria, esa es la Comuna 13 en Medellín. Que la comparamos con la Comuna 20 o si lo ven en el 85. Aquí hay tres estudiantes que ya habían venido antes. Así que comiencen a contar un poco la historia de lo que recuerdan de la vez que vinieron. No sé si no decir con la demanda de lo para volantero. No sé si no, por si lo ven en el Museo de la Comuna 20.